Hoy es 8 de noviembre de 2020 y te voy a mostrar cómo podés acceder a sitios web que están bloqueados. Esto es sin necesidad de instalarte nada, de usar ningún software raro, sin tener configurado nada, es algo bastante simple. Acá tenés un ejemplo, este es un sitio de una página rusa, que tiene su versión en inglés, esta página se llama Avia Pro, y habla sobre temas militares y de aeronáutica. Este particularmente es un artículo sobre algo que ocurrió en mayo de 2020 en la frontera entre China y la isla, que en su momento fue algo muy grave. Y como podrás ver, no puedo acceder a la página, yo estoy en Buenos Aires en este momento. Y el error que devuelve es que el certificado SSL, es decir, el certificado de que el sitio es auténtico, es inválido. Y esta es una de las estrategias que utilizan para censurar contenido y evitar que en determinadas regiones del mundo se tenga acceso a información que pueda derribar la narrativa que ellos intentan instalar en estas regiones. Entonces, ¿cómo sortearse este tipo de bloqueo? Acá tenés esta página que se llama VPN Book, es una empresa que ofrece servicios de VPN. VPN en castellano significa red virtual privada y son unas redes de computadoras cerradas que se utilizan para proteger conexiones. Este servicio tiene ese pago, pero también tiene una versión gratuita, tanto de VPN como el servicio de proxy, que es lo que te voy a mostrar ahora. Acá tenés una pestaña que dice Free Web. Y te da acá la posibilidad de que coloques, voy a copiar la dirección del artículo este y acá, como si fuese la barra de búsqueda de un buscador, se pega la dirección a donde se quiere acceder, se puede elegir el proxy, es decir, desde donde se va a acceder a esta página y tienen varios, varias opciones, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Canadá. Hay que darle clic en Go, pero esto obviamente demora un poco, demora unos segundos, pero carga. Y acá lo tenés, acá tenés el sitio Avia Pro dedicado a la aeronáutica y acá tenés la nota de lo que pasó el 26 de mayo, si me equivoco, de 2020, en la frontera entre la India y la China, en donde un grupo de soldados de la India se internó kilómetros adentro de territorio chino. Los chinos los descubrieron, los capturaron, los arrestaron y esto generó todo un conflicto diplomático muy grande y se ocultó muchísimo porque podía haber derivado incluso en un enfrentamiento a gran escala entre China y la India. Y acá tenés el artículo para leerlo y esta misma técnica la podés utilizar con cualquier sitio que esté bloqueado y además este sitio VPN, VPN Book, tiene una versión de la VPN totalmente gratuita. Acá tenés los certificados e incluso acá tenés el usuario y la clave con el cual vos podés entrar de manera totalmente gratuita. En un próximo video te voy a explicar cómo hacer para utilizar esta VPN gratis y te voy a mostrar también un par de truquitos para tratar de que la conexión sea lo más rápida posible. Espero que esto te haya servido. Gracias por ver este video y por compartirlo.